Desde hace 20 años Piedras Negras en el estado norteño de Coahuila festeja la llegada de uno de sus platillos favoritos. Aunque fue descubierto en 1943 en un pequeño restaurante ubicado a las afueras de Piedras Negras, a este platillo se le rinde tributo apenas desde hace dos décadas. Cuenta la historia que en aquel restaurante llegó un grupo de comensales. Su cocinero no tenía nada que ofrecerles y de la manga se inventó un platillo. Decidió echar al sartén ardiendo con aceite tortillas que cortó en forma de triángulo. Las doró hasta que estuvieran crujientes. Las sirvió con queso amarillo y unas rodajas de chiles jalapeños. Era todo lo que había en su cocina. La respuesta de sus clientes fue modesta, pero regresaron días después y volvieron a pedir ese platillo de tortillas con queso y chile. Aquel cocinero se llamaba Ignacio Anaya. Anacho como se le conocía le sorprendió que cada vez llegaba más y más gente solicitando sus triángulos de tortilla, el cual finalmente fue apodado por su nombre. La fama de aquellos nachos se extendió y hoy en día son conocidos en varias partes del mundo. En Piedras Negras, teniendo como testigo el río Bravo y la frontera de los Estados Unidos, se llevó a cabo un evento en donde su gente organizó un concurso con la intención de romper un récord Guinness. La idea era cocinar el nacho más grande del mundo para así celebrar el invento de aquel platillo. Y tal parece que sí lo consiguieron, un récord que desde hace varios años poseen. Así que no fue difícil romper su propia meta, dice uno de sus organizadores. Muy contentos, tenemos un nacho de 4,50 por 4,40 por cada lado. Es un nacho hermoso, está riquísimo, lo acabo de probar. En mi opinión nos saltó más que eso. Me gusta así que quede exageradamente cubierto, pero bueno, así se va aprendiendo. Agregamos dos metros cuadrados más de superficie. Tenemos más de 10 años participando en el nacho fest y pues estamos bien agradecidos por el comité organizador. son personas bien entregadas y que quieren mucho. La hazaña de este fin de semana será registrada y esperarán la respuesta de Guinness. Desde Piedras Negras, en el estado de Coahuila, Víctor Eduardo Vadillo.